Vuelo, pajarito, vuelame, viaja despacito Vuelo, pajarito, vuelame, viaja, vienes a frente Vuelo, pajarito, vuelame, viaja despacito Vuelame, viaja despacito Regresa Padrino Le dije a su mamá que nunca me lo mandara vestido de soldado Ya, padrino, perdónela No, madre no regala a su hijo Y menos de carne y de cañón ¿Qué es lo que quiere? Mi capitán Rodríguez me mandó Vengo por el toño Mija, ¿usted ha visto al toño? No, señor, yo no he visto a nadie ¿Y usted? Sí, mi hijo, aquí no hay nadie Pero, padrino, si yo... Y llévemele saludos a la comadre Pero, padrino, no había... Sí, señor Fuerte, 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 no se detenga Mantenga el ritmo Ya, sigue colgado Hijo Llévenselo Pero, amigo Tranquilo, padrino Está en la edad Es la ley Hija Mi hermano nos hizo la consignación Mijo Aprobaron el fracking Ahora sí que se van a chupar Toda el agua por acá Ay, de mierda Hija La puerta de bienvenida En el distrito de Arcauncote Quedé ubicado en este parque Para... Ay, de mierda Ay, de mierda Ay, de mierda Dispare, solgado Dispare 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 ¿Te marchas pensando en la libertad? Yo no pierdo la esperanza De que quieras regresar Vuela, pajarito Vuela, vuela Viaja despacito Vuela, pajarito Vuela, vuela Regresa pronto y coro Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Gracias.